Música Unidad, 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 unidad Todos somos Teresa, todos somos Teresa, todos somos Teresa. Unidad, 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 unidad. Ayer una nueva edición de la María Blanca, muy centrada en la protesta contra la gestión de la crisis del ébola por parte del Gobierno de la Nación. Estas son imágenes que hemos visto donde alcanzó un gran protagonismo la enfermera Teresa Romero, que afortunadamente parece que ha salido de todo el cuadro clínico referente al virus del ébola. Nos alegramos de ello, pero seguimos demandando responsabilidades políticas por el primer caso de ébola en Europa. Pero también tenemos otra crisis importante, no tan llamativa, pero que sí es sentida por los ciudadanos en la medida que estamos viendo cómo los árboles de las ciudades se caen. Los árboles en concreto de nuestra ciudad de Madrid y también una de las zonas más castigadas es Vallecas, donde con ocasión de esa gran tormenta, de esa tormenta perfecta que se desató hace un par de semanas, cayeron decenas de árboles en Vallecas. Vamos a ver, vamos a recordar imágenes de un árbol que cayó en medio de la avenida de Palomeras y justamente encima de un coche materialmente arrancado por la fuerza del aire, que aunque fuese mucha, tampoco era para abatir un árbol tan enorme. Vamos a verlo. Gracias. 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 Esto es una cosa de vergüenza, ni bomberos, nada más que un coche de policía con el cubierta de la policía. Nada, esto es una vergüenza, la policía me agrega un coche de policía y no hay más. Pues para hablar de todo esto está con nosotros nuestro buen amigo Javier Espinosa. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Javier, que ahora es también responsable de Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Hemos visto cómo están cayendo los árboles, con grave peligro para las personas. Ya hay dos muertes en la ciudad de Madrid por estos casos y queremos saber cuál es la opinión de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de por qué se están cayendo los árboles en Madrid. Bueno, efectivamente, este es un problema que ha creado una cierta alarma social y yo creo que es conveniente tratarlo y tratarlo en profundidad para que no caigamos en una fácil solución mediante unas actuaciones muy llamativas como puede ser la tala de árboles y se deje todo como está actualmente. Bueno, en principio esto hay que plantear que los árboles son seres vivos que nacen, tienen un desarrollo y finalmente mueren. En este sentido, esto teniendo en cuenta que Madrid, en el ayuntamiento, tiene en torno a dos millones, posiblemente más, de árboles, me refiero a todos los árboles, no solo los que están en territorio urbano, sino los diferentes parques con los que tiene, en alineación debe haber unos doscientos mil árboles. Obviamente esto tiene que producirse este tipo de decesos, llamémoslo así, de los árboles, ¿no? Pero para eso se precisa una inspección permanente, una inspección a lo largo del tiempo, que pueda conocer este tipo de problemas y esto solucionarnos mediante la plantación de nuevos ejemplares. Hay otros temas importantes, por ejemplo, el tema de la poda. Las podas han sido también un elemento importante de debilitamiento de los árboles. Diferentes tipos de poda. En los años 90 y posteriores se puso de moda una célebre grúa telescópica que lo que hacía era podar las copas de los árboles. Veinte años después, el debilitamiento de la madera de esos árboles ha podido también contribuir al debilitamiento de los árboles. Por otro lado, es el tema del cuidado de la raíz. La raíz es un tema central en el arbolado. La raíz realiza la absorción del agua, de los minerales y, por otro lado, provoca la fijación al suelo de esos árboles. En este sentido, hay varios enemigos de las raíces. Por un lado, están… Aquí hemos visto, si lo habrán visto los espectadores, que el árbol que cayó en la avenida Palomeras, atravesándola, prácticamente no tenía raíz. Sí. Hay varios problemas en el tema de la raíz. Uno de ellos es la utilización, la plantación de árboles de rápido crecimiento, pero de poca duración en el tiempo. En segundo término… Por ejemplo, los plátanos. Bueno, los plátanos pueden durar una buena cantidad de tiempo. Otro problema es la infección, esto que tienen en estos momentos los plátanos… Digo, porque aquí tenemos una población de plátanos en Vallecas bastante importante. Sin embargo, aquí he podido ver esto, que donde más tipo de árboles ha caído, creo yo, que son las acacias. Bueno, las pseudoacacias, esto que hay en la zona. Bueno, pues decía esto, ¿cuál es el problema de las raíces? Bueno, pues un problema es, por ejemplo, el tema de las obras. Las obras, cada vez que se realizan en una zona, obviamente están destruyendo raíces de los árboles. Y si las obras estos se prolongan, como es el caso de Madrid, donde hay obras a troche y moche, pues obviamente se está produciendo un deterioro importante esto de las raíces. Otro tema es, bueno, la moda que existe esto de las praderas en un clima como el nuestro, ¿no? En aquellos sitios donde se riega, que no son todos, en aquellos sitios donde se riega, el aporte de agua a estos árboles es excesivo, es una cantidad importante, lo cual provoca que se debiliten las raíces, que no son excesivamente necesarias. Y, por otro lado, esto provoca también la posibilidad de mayores infecciones por el exceso de humedad. Es decir, los árboles, esto en un territorio no urbano, tienen unas posibilidades bastante importantes. De hecho, normalmente ni siquiera se podan, ¿no? Sin embargo, los árboles en el entorno urbano están en un entorno bastante agresivo para ellos. Están constreñidos esto en sus alcorques, tienen un cemento permanente alrededor, están luchando contra la contaminación. Es decir, es una situación agresiva para ellos. Por tanto, y precisamente por eso se precisa un mayor mantenimiento que los árboles existentes en otras zonas. Y es necesario una actuación continua y una actuación esto… Eso me imagino que va en contra de toda la política de recortes, que creo que ha habido bajas que no se han sustituido, bajas, vamos, ceses, despidos de jardineros que no se han sustituido y que eso es una de las causas de que el mantenimiento de todo el parque forestal de la ciudad sea bastante precario. Efectivamente, los jardineros en los últimos tiempos han venido denunciando la disminución, pero disminución brutal, que posiblemente esté por encima del 30% de los jardineros en las contratas en las que se ha desarrollado la contratación integral. El contrato integral, esto recordamos que lo que hacía era sustituir 39 tipos de contratos que existían en estos momentos para el mantenimiento, limpieza y tal de las calles. Y en estos momentos estos se han hecho seis lotes con una empresa o una UTE en cada uno de los seis lotes en los que se ha dividido Madrid. Lo primero que han denunciado los trabajadores es, en primer término, la no subrogación de los contratos que había en la situación anterior y, por otro lado, el tema de la situación de los EREs, que cada 45 días estos los trabajadores dejan de trabajar. En total, definitivamente, puede haber esto unos 300 trabajadores más, dependiendo de los lotes, en cada una de las lotes, en cuyo caso es una disminución importante, importantísima de personal, lo cual significa que los árboles difícilmente se pueden inspeccionar, difícilmente se puede llevar un mantenimiento de ellos. Ya que suframos esta pérdida de la masa forestal del municipio, que además no estamos seguros. Efectivamente. Y ahora viene una época con lluvias, con vientos y el primer temporal que hemos tenido, pues ya hemos visto los efectos devastadores que ha tenido. Efectivamente. Yo creo que el problema central es el mantenimiento durante el tiempo de estos árboles que tiene que haber un personal especializado, porque aquí se han realizado podas, esto absolutamente bárbaras, un personal especializado, un personal en cantidad suficiente y a lo largo esto del tiempo. De tal forma que el arbolado se pueda perseguir, se pueda ver esto su evolución, se puedan detectar estos posibles irregularidades y esto se pueda actuar en consecuencia con desinfección previa de los árboles que son atacados por hongos, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, esto hay que hacer un plan para que el arbolado que tenemos en nuestro ayuntamiento, que es una riqueza natural importantísima, pues esto se mantenga y se perpetúe a lo largo del tiempo. Y eso requiere personal, insisto, personal permanente y personal en cantidad suficiente para que eso se pueda cumplir. ¿Qué gestiones habéis hecho desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos en relación con los grupos municipales, con el propio Gobierno Municipal de Doña Navotella, para intentar que se implementen medidas que palien la situación actual? Sí, bueno, las diferentes asociaciones han realizado esto en los ayuntamientos y se viene denunciando desde hace bastante tiempo la situación en la que ha quedado, en el caso concreto de la jardinería, también de limpieza, porque en este momento están intermerclados los dos conceptos, se ha venido denunciando la falta de personal en los diferentes distritos, se ha venido denunciando el abandono en cuanto a limpieza y en cuanto a mantenimiento de la jardinería, la ausencia de podas en aquellos sitios que eran necesarias, la inexistencia de desinfección en los desparasitados, en los árboles, etcétera, etcétera. Se ven denunciando en todos y cada uno de los distritos en estos momentos, ¿no? Es decir, la asociación, uno de los temas centrales que hay en estos momentos, uno de los temas centralísimos es limpieza, jardinería, mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Es porque hemos sufrido un deterioro importante en los últimos tiempos, ¿no? Un deterioro muy importante. Muy bien, Javier. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que nuestros espectadores pues ya son más conscientes, ¿no?, de la situación en la que estamos, de los riesgos con los que nos estamos enfrentando, de las malas políticas y de la mala gestión con la que se está cuidando el arbolado madrileño y que, bueno, que habrá que hacer algo y estar atentos porque vienen tiempos duros, ¿no?, en cuanto a climatología para que nuestros árboles pues puedan mantenerse, ¿no?, la situación actual que tú has descrito. Vamos a irnos a, yo creo que lo que ha sido el gran acontecimiento, solo un apunte, el gran acontecimiento en nuestra ciudad desde el punto de vista político-social ha sido la Asamblea Ciudadana Si Se Puede. No vamos a hablar hoy de ello, puesto que el miércoles, en Todo por la Causa, vamos a traer voces que plantean modelos diferentes a Podemos, que hoy mismo inicia su proceso de votaciones para decidir los diferentes documentos que se han sometido a consulta del conjunto de los ciudadanos adscritos a esta formación política, un cuerpo electoral de 145.000, casi 150.000 ciudadanos que van a decidir democráticamente el futuro de Podemos. Malas noticias para el régimen porque este fin de semana Podemos se ha consolidado de una manera bastante importante. Los dejamos con estas imágenes y si volvemos enseguida con un nuevo conflicto que recorre la ciudad. ¡Viva! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.